Aunque no pueda olvidar, algo tengo que contarte No te dejaré de amar y algún día voy a encontrarte Que aún no se acaba el juego, aunque tenga que perder Que no me muero nunca sin volver a ver tu piel Estos lazos se deshacen por lo amargo de los tragos Que el amor se desvanece y el cerebro se hace estragos Que lo mío te pertenece pa' que no te suene extraño Pero es largo, me parece lo que llevo aquí sentado A mi tierra puedes lanzar tus colillas Yo en la tuya siempre plantaré semillas Tenía camino y hoy en día no veo la orilla Buscaba lucio y está rota la bombilla Que me pone bien que hoy estés feliz Pero me pone mal el que pienses en mí Y ahora me pone bien tener el que escribir Pero me pone mal el que me ponga así Me pone así por el apego que yo siento Suena sin fin este círculo en movimiento Que lo he querido pero a veces no es momento Sea lo que sea siempre me verás contento Con estas piedras me tropiezo, me las llevo Claro que pesan pero no las veo de nuevo Sacar la espina siempre va a costar un huevo Pero es mi pedo y yo decido si me muevo No va a sanar que pa' esto no tengo cura Son cicatrices y música que sutura Cabeza rota y arrugada la armadura Voy a jugar al universo cual satura ma' Y tú tranquila sigue haciendo que me duela Al fin y al cabo solo me pego en mi suela Solo me piso pero no morder el polvo Que más no pediré verás al olmo Yo no me voy me llevará el destino Que sueno bien para no sonar cretino Antes caía hoy en mis lágrimas patino Fui de Almodóvar hasta hacerme un Tarantino Que me pone bien Que hoy estés feliz Pero me pone mal El que pienses en mí Y ahora me pone bien Tener de qué escribir Pero me pone mal El que me ponga así Que me pone bien Que hoy estés feliz Pero me pone mal El que pienses en mí Y ahora me pone bien El tener que escribir Pero me pone mal El que me ponga así